Devocional, nuestra elevada vocación, 26 de junio, titulado, la gracia de la simpatía. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos capítulo 15, versículo 1 Lo que todos necesitamos es una simpatía más pura y semejante a la de Cristo. No una simpatía por aquellos que son perfectos, ellos no la necesitan, sino una simpatía por las almas pobres, sufrientes y luchadoras, que a menudo son tomadas en error, que pecan y se arrepienten, que son tentadas y se desaniman. El efecto de la gracia es suavizar y subyugar el alma. Entonces desaparecerá toda osquedad y será subyugada, y entonces aparecerá Cristo. El amor de Dios únicamente puede abrir y expandir el corazón, y darle al amor y a la simpatía una amplitud y una altura sin medida. Aquellos que aman a Jesús amarán a los hijos de Dios. El sentimiento de las flaquezas personales y las imperfecciones conducirá al instrumento humano a apartar su vista de sí mismo y a dirigirla hacia Cristo. Y el amor del Salvador romperá la barrera fría y farisaica, quitará toda dureza y egoísmo, y habrá una unión de un alma con otra alma, aún en el caso de aquellos que tienen un temperamento opuesto. La bondad y la paciencia de Dios, su amor sacrificado por los hombres pecadores, deben conducir a todos aquellos que disiernen su gracia a manifestar lo mismo, a dar liberalmente simpatía para otros. El admirable ejemplo de la vida de Cristo, la inigualable ternura con la cual Él se aproximó a los sentimientos del alma oprimida, Llorando con el que lloraba, gozándose con el que se gozaba en su amor, deben tener una profunda influencia sobre el carácter de todos los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Deben dar simpatía, no de mala gana sino liberalmente, mediante palabras y actos bondadosos, deben procurar que el camino resulte tan fácil para los pies cansados, como desean que sea el camino para sus propios pies. Cuando recibimos diariamente y a cada hora la bendición de Dios, no podemos hacer menos para manifestar nuestra gratitud, que tener un interés bondadoso y generoso en aquellos por quienes Cristo murió. Bueno, Cristo dice, compartirlas con otros, no con unos pocos favorecidos, sino con todos aquellos con quienes nos relacionamos. Debemos dar gracia por gracia, que el eterno te bendiga, la hermosa paz de Cristo sea contigo. Amén.